Hoy conoceremos un poco más sobre los beneficios de la poda de árboles forestales. La actividad de poda y su mantenimiento son prácticas fundamentales para el cuidado del medio ambiente, lo que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y plagas en el árbol y en el bosque en general. Acompáñanos y únete a cuidar conscientemente nuestro medio ambiente. Gracias por ver el video.